Yolanda Andrade entregó documentos, información valiosa a Jorge Carvajal. Yo le di material a Jorjito Carvajal, le di unas grabaciones y todo con el afán de saber la verdad. Mira, son fotos, son videos, son recortes de periódicos, son... La conductora del programa Montse y Yoe, Yolanda Andrade, recientemente tuvo un encuentro con los medios para hablar acerca de su estado de salud actual. Durante estas conversaciones, también mencionó el material que le entregó a su amigo Jorge Carvajal en caso de que ella perdiera la vida. Asimismo, Yolanda expresó que en caso de que algo le sucediera, le pidió a Jorge Carvajal que publicara todo el material que le entregó, ya que era su último deseo. Con el afán de saber la verdad y compartir la verdad, que es una verdad muy bonita. En relación a su salud, Yolanda mencionó que está experimentando progresos y agradeció las muestras de cariño que ha recibido. Reconoció que ha pasado por días dolorosos, pero está abordando su situación un día a la vez. Y aparte el tema, no solo es ella, ¿me entiendes? O sea, son varias personas, varios momentos. En cuanto a las declaraciones del diseñador de modas Mitzi, quien afirmó tener una maleta con cosas íntimas de Verónica Castro y se especulaba que podría haber fotos de la boda de Yolanda con Verónica, la conductora no guardó silencio y respondió que no sabe que contiene esa maleta y que las fotos de la boda están en posesión de otra persona. Además afirmó que le entregó material y grabaciones a Jorge Carvajal, con el propósito de compartir la verdad, una verdad que considera hermosa y que no tiene por qué avergonzarse. Yolanda aseguró que su intención no es dañar a nadie y que nunca ha dicho mentiras sobre nadie ni sobre nada. En cuanto a los rumores de brujería que han surgido con respecto a la salud de Yolanda Andrade, ella mencionó que llevaba consigo dos pulseritas rojas, pero una de ellas se cayó sin razón aparente. Cabe recordar que en septiembre de 2019, Yolanda Andrade hizo impactantes declaraciones sobre su supuesto matrimonio con una famosa actriz mexicana. Por supuesto que esto generó especulaciones sobre quién podría ser esa actriz, y se comenzó a decir que era Verónica Castro. Yolanda incluso mencionó que tenía fotos de su boda con Verónica, pero la cantante negó rotundamente todo, lo que desencadenó una serie de comentarios, indirectas y acusaciones en contra de Yolanda, afirmando que ella inventaba todo eso. Después de haberse ausentado por varias semanas debido a contratiempo de salud, Yolanda Andrade regresó al set grabaciones del programa Montse y Joey. Apareció junto a su amiga, compañera y expareja, Monserrat Olivier, y ambas hicieron una transmisión en vivo en Instagram desde el foro del programa. Donde explicaron por qué Yolanda llevaba un parche en el ojo, esto es para protegerlo, ya que era muy sensible a la luz. No obstante después de su regreso al programa, Yolanda Andrade fue interrogada por los medios de comunicación acerca del contenido del material que había entregado a Jorge Carvajal. Muchas personas estaban ansiosas por saber que había en ese disco duro que Yolanda le había confiado a su amigo. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.